En este vídeo vamos a hablar de la diferencia entre un generador y un proyector. Esto surgió desde una pregunta dentro del experimento Mi Formación de Diseño Humano y siento que es una súper buena pregunta porque nos lleva a mirar lo básico, lo fundacional, la fundación del diseño humano que muchas veces se comienza a olvidar con el tiempo cuando en realidad es lo esencial, la fundación es lo esencial. Entonces aquí les tengo unos dibujitos muy simples pero que expresan lo fundacional de los tipos. Aquí tenemos primero al generador que tiene como estas rayitas saliendo hacia afuera, ya les explico por qué, y tenemos al otro lado, entonces tenemos el proyector que tiene como esta línea amarilla que está mostrando el foco. ¿Qué es lo que muestran estos diseños muy simples? Muestran el aura del tipo generador, con rayitas, y el aura del tipo proyector que es este foco amarillo. Es como este proyector, ¿cierto? Que hace un proyector entonces agarra toda la luz y la pone en un lugar. Entonces, esta pregunta específicamente fue acerca de la estrategia de cada tipo, en donde la alumna me dijo, no estoy entendiendo muy bien al generador y en específico no entiendo muy bien la diferencia entre esperar para responder y esperar la invitación. Entonces, para aquellos de ustedes que son nuevos, un pequeño recordatorio o un pequeño contexto, cada tipo entonces tiene su estrategia. Siempre la estrategia de cada tipo es la misma. Para un generador siempre su estrategia va a ser esperar para responder. Y la estrategia del proyector va a ser esperar la invitación. Y estas dos cosas son sumamente diferentes en cómo operan y la razón por qué es el aura. Y entender el aura del tipo es uno de los beneficios más grandes que podemos tener. Es una de las cosas más beneficiosas que podemos hacer, digamos, en el diseño humano, ya sea generador o proyector, porque te va a explicar exactamente lo que hace la estrategia. La mayoría de las personas aprenden la estrategia e intentan ir a probarla en su vida sin entender realmente por qué es que les va a funcionar. O por qué es que puede funcionar, recordando que el diseño humano no es un sistema de creencias, sino que te invita a ir a probarlo. Cuando entiendes el por qué detrás de tu estrategia, entonces es más fácil que tu mente se lo crea, que tu mente quiera ir a probarlo contigo y que te pelee menos cuando estés en el campo de batalla, o sea, el matrix, o sea, tu vida, poniéndolo en práctica. Entonces empecemos con el generador para explicar la estrategia de esperar para responder. ¿Qué pasa? El aura del generador es un aura que se le describe como abierta, como enveloping, abrazadora. Y ese aura tiene un rol. Ese rol es de atraer a él o ella todo lo que necesita en su vida y más. Es una aura sumamente atraedora. Entonces el generador está siempre lleno de opciones. Y eso es lo fundamental. Tengo aquí un gatito que le tengo que decir que no coma el cable. Eso es lo fundamental de entender para el generador. Y una de las cosas más difíciles para el generador es Ok, pero ¿esperar? ¿Cómo que esperar? Yo nunca he esperado para nada en mi vida. Dice el generador. Y claro, tiene que esperar porque el generador tiene este autopiloto que es lo que va a hacer naturalmente desde su no ser, que lo va a llevar a la frustración, va a ser tratar de generar algún escenario en su vida. Esto lo hacemos todos los tipos. Pero el generador va a operar así, va a tener un escenario que quiere crear en su vida y va a iniciar cosas, va a buscar personas, va a buscar oportunidades para que eso ocurra. De nuevo, trayéndole a su vida frustración en vez de satisfacción. Esta aura entonces, que está constantemente atrayendo las cosas a la vía del generador, es una fuerza que le está ayudando al generador llegar a donde tiene que llegar, llegar a donde es correcto para él o ella. Entonces, lo que el generador tiene que hacer es simplemente filtrar lo que hay en su espacio para ver qué es lo que es correcto. Entonces, por eso la estrategia del generador se resume en esperar para responder. Porque, ¿qué pasa? No tiene que hacer nada más salvo mirar y sentir desde el ser, esto que está enfrente mío es un sí o un no. Y es el cuerpo que le cuenta al generador si es un sí o un no. Es el sacro específicamente, esta área del estómago. Pero es algo muy notorio y es algo que, si bien es muy notorio, se tarda su tiempo y sus años en descubrir cómo pasa y cada vez se entiende más y se establece más esa relación para tomar las decisiones. Pero es un movimiento energético muy no sutil que el generador siente ¡Uh! Aquí es, aquí es, aquí es, aquí es. No es desde la mente, no tiene una razón. No dice, sí, aquí es porque esto me va a dar la oportunidad de poder ser así y así, y hacer esto y mostrarle a las personas que soy esto. Cuando estamos en ese discurso ya no estamos desde el ser. Pero hay un movimiento energético notorio y que le muestra al generador entonces cuál es el próximo paso. Y cuando un generador está viviendo su camino, cuando está viviendo su diseño humano, especialmente cuando ya pasan 2, 3, 4 años y está comprometido con esta experiencia de despertar a través de su diseño humano, entonces el generador puede empezar a comprender que lo que está pasando es que está siguiendo miguitas de pan, que está siguiendo estas señales, estos pasos que la vida le da y que la vida está orquestando para él o ella y que entonces tiene que confiar, no tiene que esperar a tener todo planificado o no tiene que vivir en la ilusión de que va a haber una foto final en donde va a llegar porque eso se desmorona con el diseño humano y ese es uno de los grandes desafíos de estar en este camino. Porque es como hemos estado viviendo, de planificar, de objetivos, de metas y de qué bien que llegaste ahí y lo lograste y eres feliz, no. Entonces, la estrategia del generador es esperar para responder porque el generador tiene todo, absolutamente todo a su alcance y con todo lo que tiene a su alcance puede pasar o lo peor o lo mejor. El generador puede escoger lo que debe hacer o lo que siempre ha escogido y va a encontrarse en la frecuencia de la frustración o puede escoger lo que está sintiéndose bien paso a paso sin etiquetarlo y va encaminándose a lo que es correcto para él o ella brillando con esta aura, como ven, brilla con esta aura y su servicio al mundo no se basa en hacer algo que ayude a alguien más explícitamente sino que se basa en que su brillo se comparte con el mundo, su luz se comparte con el mundo porque el generador está disfrutando de lo que está haciendo. Entonces, ese es el generador que tiene la estrategia de esperar para responder. Ahora, puede sonar similar entonces la estrategia del proyector esperar la invitación. Todos tenemos que esperar incluso un manifestador tiene mucha espera y como este mito de que el manifestador por ser el único tipo que tiene el poder de iniciación que no tiene que esperar y si bien un manifestador es plénico va a ser a lo mejor el tipo más rápido en su operación probablemente lo sería un generador manifestante. Bueno, no vamos a entrar en eso ahora pero incluso el manifestador más rápido tiene que esperar porque ninguno de nosotros y la premisa del diseño humano es que ninguno de nosotros estamos aquí para crear desde la mente un plan y seguirlo. Eso es lo que no estamos aquí para hacer lo que estamos desaprendiendo con el diseño humano. Entonces, el proyector también tiene que esperar pero la razón por la que tiene que esperar si es que para el generador es porque ya tiene todo lo que su próximo paso necesita al frente de él Para el proyector es diferente pues el aura del proyector es un aura sumamente diferente si ven el dibujo ven que esta aura es una flecha ya es una flecha así y esta flecha va hacia la otra persona y esta persona que es proyector tiene un talento si el talento del generador lo va encontrando con sus migas de pan pero finalmente le lleva a este brillo el talento del proyector es que cuando se enfoca en una persona puede ver muy profundamente puede ver en profundidad lo que los otros no ven y tiene también un talento de saber qué tiene que cambiar sabe qué tiene que hacer esta persona para lograr lo que quiere lograr o para ser más certeros para alinear su energía entonces el proyector tiene esta aura que es sumamente enfocada y que hace a la otra persona sentir vulnerable si estás en el experimento y no eres un proyector y conoces un proyector ya vas a entender lo que digo de que cuando estás con un proyector es intenso la otra persona es como que te está viendo te ve y te puede mover y te está apuntando en tu centro G acá y eso es tu ser te está viendo en todo tu esplendor y en toda tu oscuridad entonces el proyector tiene esta flecha que hace el otro sentir vulnerable y que viene aquí a poder aportar ese regalo de guía al poder ver con profundidad ver lo que no funciona saber eficientar la energía el proyector viene a entregar eso al mundo a poder dar su guía pero el proyector viene muy queriendo dar su guía y la empieza a dar por allí, por acá, por allá por acá, por acá, por acá desgastándose completamente porque recontamos que el proyector es un tipo no energético y su guía no es bien recibida por los demás porque el proyector viene a cambiar las cosas cualquier cosa que traiga cambio cualquier cosa que traiga mutación en el gráfico cualquier cosa individual por ejemplo es conflictivo porque el cambio y el ser humano no son amigos por lo menos desde el lado de la conciencia desde yo no quiero que tú me cambies yo no quiero cambiar porque eso se siente desconocido por ende hay miedo para mí cuando tú quieres cambiar algo la única forma que puede ocurrir ese cambio es cuando la persona abre un espacio especialmente cuando estamos hablando del proyector guiar a otro porque hay otras formas que se genera el cambio que es como a través del shock por ejemplo cuando alguien sufre algo muy grande y eso genera un cambio en la persona pero en cuanto a otra persona poder guiar a otro poder aportarle a otro esa persona que está recibiendo la guía tiene que poder abrir espacio para que el proyector entre entonces el proyector tiene este juego mientras que el generador era de frustración a la satisfacción el proyector tiene este juego de amargura por no ser aceptado no ser recibido con todo lo que tiene para aportar con toda su eficiencia y el otro lado es el éxito que es cuando logra mover una pieza de algo de alguien igual una es que ve que funciona dos es que ve que está pudiendo usar esos recursos tan preciados que tiene dentro de él y ella y que ha ido aprendiendo a lo largo de la vida y tres es que la persona lo reconoce y le dice uff es que me ayudaste muchísimo quiero más entonces esto es lo correcto para el proyector si el proyector no espera va a estar en la amargura porque va a estar dando 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 a las personas equivocadas la espera de la invitación entonces es para proteger su energía y para poder dar vamos a hacer otro video de esto porque tengo más contenido importante sobre esto pero en resumen es para poder dar a las personas adecuadas a las personas que habrán espacio para el proyector entonces ¿cuál es la diferencia entre esperar para responder y esperar la invitación? hay una diferencia grande ya el generador tiene siempre la oportunidad de estar practicando su estrategia porque el generador opera a base de una respuesta en donde hasta las cosas más chicas son parte de este juego del experimento para el generador el generador en cualquier momento está respondiendo y puede practicar y por eso Ra decía un generador no necesita estudiar diseño humano solamente necesita saber qué qué tiene que esperar para responder y sí bueno en la teoría estoy de acuerdo con él pero en la práctica lo que he visto no el generador también tiene que estudiar su diseño humano porque hay que entenderlo a un nivel de profundidad que solamente va ocurriendo en capas ya si te interesa estudiar conmigo siempre dejo toda la información abajo para que me puedas contactar o encontrar mis ofrecimientos entonces esa es la gran diferencia diría yo es que el generador puede estar siempre interactuando con su estrategia siempre en cada momento obviamente que sea consciente estar practicando esta estrategia y respondiendo a todo en la vida mientras que el proyector esta estrategia espera la invitación es para dar sus regalos es para dar su guía cuando si eres proyector y estás como en eso de es ahora un momento de esperar la invitación o no pregúntate es esto que lo que estoy cuestionando es para dar una parte de mí es algo que estoy buscando el éxito en cómo se siente esto que voy a hacer se siente que la persona me está viendo o no todo esto es súper importante el cuestionamiento para el proyector y no es algo que está activo en todo momento de la vida porque hay momentos en donde el proyector está interactuando con otros en su propia vida eligiendo cosas que aprender y que no está constantemente esperando la invitación sentado en el sillón sin hacer nada esto es un tema grande que muchos proyectores se sienten desempoderados con la información es súper importante que escuches información que te empodere y que tú mismo puedas discernir también este pedacito de información me sirve este pedacito de información no me sirve entonces esta es la gran diferencia que el generador puede interactuar cada momento con esta estrategia mientras que el proyector la tiene que usar en cuanto a dar su regalo al mundo dar su guía y que al final mi perspectiva es que mientras que el proyector va caminando en su camino en su diseño humano en su viaje la estrategia va a ser usada cada vez más porque el rol del proyector si es que el rol propósito del generador es brillar en el mundo de dar su luz de esa manera como secundaria el rol del proyector es directamente de guiar y guiar a las personas correctas entonces mientras que el proyector disierna más mientras que el proyector estudia más esté en el lugar correcto con las personas correctas va a recibir más invitaciones es inevitable entonces mientras más utilices la estrategia como proyector más vas a necesitar utilizar la estrategia porque más invitaciones te van a llegar y no todas son correctas ¿ya? entonces es una cosa de aura tiene que ver con cómo venimos a dar los regalos al mundo con cómo venimos a tomar decisiones y en su base tiene que ver con qué es lo que venimos aquí a hacer ya sea concentrarme en mi generador concentrarme en mi disfrute o concentrarme en el otro como el proyector que ojo no significa que no vas a disfrutar solo que los roles son diferentes que tu enfoque como proyector está en el otro en conocer al otro y lo que sientes ese éxito que sientes es en conocer entender a otros y entender toda esta mecánica del matrix y ser un agente de cambio hacia la luz si estás escuchando esto si estás aquí es por eso así que esa es la diferencia gracias a la alumna Marta lo tuve que buscar se me había olvidado gracias Marta por esta pregunta linda nos vemos pronto en el próximo video